Estando contigo Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Música Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Como un madrigal Llevo tu amor como un madrigal Llevo tu amor como un madrigal Como un madrigal Llevo tu amor como un madrigal Llevo tu amor como un narrador Llevo tu amor como un madrigal Gracias.